Hola, mi nombre es Merian y hoy te voy a contar lo que debes saber sobre Violica antes de comprar el producto. También tengo avisos muy importantes, así que presten mucha atención a lo que tengo que decirles. Lo primero que debes saber sobre Violica es, preste atención en qué sitio web compra Violica, ya que Violica solo se vende en el sitio web oficial. Para ayudarlo, deje el enlace al sitio web oficial a continuación en la descripción de este vídeo. Violica realmente funciona. Violica hoy, es el producto más poderoso y eficaz en la lucha contra la obesidad causada por el exceso de peso, las fluctuaciones hormonales, así como la reestructuración del cuerpo relacionada con la edad. Desde la primera toma, los componentes naturales de Violica bloquean la sensación de hambre durante el día, aceleran el metabolismo, descomponen las grasas y sanan el organismo gracias a la eliminación de toxinas. La principal ventaja de Violica es la quema de grasa intensiva dirigida a las áreas más problemáticas, la cintura y las caderas. Por lo tanto, verá una disminución significativa en el volumen de la figura desde la primera semana de uso del producto. Eficacia clínicamente probada. Tomar el curso de Violica de más de 30 días garantiza el máximo efecto de pérdida de peso y también bloquea el aumento de peso repetido después de haber ingerido el producto. Sin duda, esta es la pérdida de peso más rápida y cómoda que existe. Espero que esta breve reseña de Violica te haya sido de ayuda. Mi consejo, ayude a su cuerpo a deshacerse de esos kilos de más y comience a mejorar su calidad de vida hoy mismo. Deje su nombre y número de teléfono en el formulario del sitio web oficial que deje en la descripción y el equipo se comunicará con usted lo antes posible. Recibe Violica en pocos días en un paquete muy discreto.